¡Ay! Ya estamos en la recta final de este programa y bueno pues quiero volver a comentarles porque me encanta que sepan que ya la revista de GB Magazine está donde ustedes la pueden encontrar, como siempre en sus puestos de revistas y también en algunas salas de espera, cafés, reconocidos, restaurantes y bueno también la pueden tener ustedes para tener todos los momentos importantes, siempre. Tantos años al lado de ustedes viviendo las bodas, baby showers, eventos deportivos, culturales de nuestro puerto de Veracruz. Fernanda Sedano es la que engalan a la portada del mes de noviembre. Y bueno yo me voy a despedir pero si no, sin antes mandarlos a una nota en la que bueno pues fue un festejo excelente. Con motivo de haber cumplido cuatro años de vida, la pequeña Eugenia Mavarac Jiménez disfrutó de una bonita fiesta organizada por sus padres Hugo Mavarac y Maru Jiménez de Mavarac. En conocido salón de eventos del fraccionamiento Costa Verde, los pequeños invitados llegaron puntuales a la cita para felicitar a la cumpleañera, entregarle atractivos regalos y divertirse con ella en los juegos instalados en aquel salón que lució hermoso con la temática de Pony, que es la caricatura preferida de Eugenia. Ricos bocadillos y bebidas fue lo que saborearon todos los niños que asistieron a esta convivencia para después romper las piñatas y al final entonarle las mañanitas a la festejada y deleitarse con un rico pastel. Ay ya se me antojó, yo me voy soy Mariana Osorio, me despido con esto, piñata de Eugenia Mavarac Jiménez. Adiós. 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 Adiós.